En las redicciones, pues era casi imposible pensar las inversiones que se han hecho en este último año. Ya el compañero Ramón ha explicado que desde agosto del año pasado hasta este agosto, en el municipio de Turres se ha hecho una inversión de casi un millón de euros, de los cuales el ayuntamiento ha tenido que poner cero euros. Bueno, eso lo enumeraré más adelante. Porque la decisión más importante que hemos tenido que tomar en este año ha sido el rescate del servicio de limpieza y jardinería de la empresa Urbacer para que lo lleve el propio ayuntamiento. Esto nos ha supuesto un ahorro de casi 300.000 euros al año. Ya lo explicará más detenidamente luego el alcalde, con datos más pormenorizados. Pero realmente lo que más preocupa en esta concejalía, y en particular a mí, es el problema del agua. El problema del agua no es un problema nuevo que tengamos en este municipio en esta última fecha. Un problema que tenemos, yo creo, que de tiempo ya ni me acuerdo. Pero se ha hecho, se están tomando bastantes decisiones y muy importantes. La primera que se tomó fue el garantizar el suministro. Con la inversión que se ha hecho de conectar los dos depósitos, que se han conectado poniendo una tubería, ya este verano no hemos tenido restricciones de agua y esperemos que no volvamos a tenerlas nunca más, a no ser que puntualmente haya podido pasar por alguna hora, por alguna avería. Lo que nos preocupa ahora mismo es la calidad del agua. Y como ya ha explicado el compañero Ramón, la calidad no es que haya empeorado. Es exactamente igual que de hace varios años. Pero estamos trabajando en mejorarla. Estamos hablando con técnicos para ver cómo se puede solucionar. Y estamos en breve, vamos a adoptar, que no quiero anticiparlo ahora mismo, porque se van a tomar unas medidas para que el problema de la turbidez que tiene, que es ocasionado por el hierro y la cal que tiene el agua, a ver si la podemos bajar en la medida de lo posible. Pero quiero volverle a decir e insistir en que el agua no es de peor calidad que hace unos años. También con respecto al agua, aunque aquí en el pueblo siempre hemos tenido agua, con mayor o menor problema, hemos instalado en la barriga de los cazadores, se ha llevado el agua, que siempre teníamos que estar llevándole a Cuba, y ahora ya desde la huelga se ha metido una tubería para que los vecinos de los cazadores puedan tener agua corriente. Desde aquí quiero agradecer al municipio de Sorba, en especial a su alcalde, el apoyo que nos han dado a este municipio para que esta obra se lleve a cabo. Ahora les voy a enumerar las obras que se han realizado en estos últimos años. Y se las voy a enumerar una a una, diciendo lo que ha costado cada obra, y aunque la inversión del ayuntamiento ha sido cero, les voy a decir lo que ha costado cada obra. Como ya les he dicho anteriormente, la primera obra que llevamos a cabo fue el agua de los cazadores, desde la barriga de la huelga, que pertenece a Sorba, hasta los cazadores. Esta inversión ha sido de 50.000 euros, de los cuales ya les he dicho que el ayuntamiento ha puesto cero euros. La otra obra importante de agua, como le he enumerado anteriormente, es la conexión de la tubería a los dos depósitos. Esta obra ha tenido un presupuesto de 220.000 euros, de los cuales el ayuntamiento ha vuelto a poner cero euros. La siguiente obra, que es la que hemos acabado recientemente, ha sido la urbanización en el barrio. Se han pavimentado calles, se han metido todos los servicios en las calles que faltaban y se ha descentrado, con lo cual se ha completado la zona del barrio. Esta obra ha tenido una inversión de otros 220.000 euros y les vuelvo a reiterar que el ayuntamiento ha puesto cero euros. Después se han hecho una inversión de 100.000 euros en el Rollo Morera, con el plan Encaminador, para pavimentar todo lo que faltaba en el Rollo, con lo cual es una barriada que se encuentra retirada del casco, pero es del término municipal y hay que atender todas las barriadas del municipio. Este año le ha tocado el Rollo, en sucesivos años iremos intentando que le vayan tocando a otras barriadas. Se han arreglado una gran cantidad de caminos, tanto de las cañadas como de las sierras, con una inversión de 250.000 euros, de los cuales les vuelvo a repetir que el ayuntamiento ha puesto cero euros. También se ha pavimentado, ya que había sufrido un deterioro, la carretera que une Cabrera con el cierre de la Mezquita. Esta pavimentación ha tenido un presupuesto de 50.000 euros que lo ha llevado el Ministerio de Defensa, con lo cual el ayuntamiento también ha puesto cero euros. Se han limpiado todas, y esto es muy importante, todas las cunetas de todos los caminos de la Sierra de Turres. Las mangas de diputación las hemos tenido aquí cuatro meses, limpiando todas las cunetas, que creo que han hecho una labor importantísima. Bueno, al margen de otras obras menores, que no voy a enumerar porque son las obras típicas de todos los años, que se hacen de reposición y los trabajos típicos de la concejalía. Ahora mismo vamos a llevar a ejecución tres grandes proyectos, dos de los cuales van a ser de forma inmediata, inmediata en día, y otra que va a tardar unos cuantos meses, pero creo que para el próximo verano ya les podré decir aquí que están ejecutadas las tres obras. La obra, como ya ha comentado antes la compañera Salomé, que se va a empezar, pienso que la próxima semana y como muy tarde, principio de mes, es la obra del campo de fútbol. El campo de fútbol, como saben, está en unas condiciones precarias. Se va a llevar a cabo la… Se va a poner césped artificial, se va a llevar el vallado perimetral de todo el campo y se va a pavimentar los aparcamientos. Este valor de… Esta obra va a ser una inversión en torno a 370.000 euros, que esperemos se empiece, ya les digo, que en un par de semanas. Y otra obra que afecta quizás al mayor número de gente, mayor número de gente que no es que sea más importante, sino que afecta a más vecinos, que también esperemos se está llevando a cabo el proceso de adjudicación, se adjudicará, yo creo, que a lo largo de este mes, es la electrificación de la huerta, la cual va a dar lugar a que se lleve el alumbrado a 43 casetas o viviendas que existen en la huerta de Turres. Esto, como ya les he dicho, se está llevando a cabo el proceso de adjudicación, una inversión en torno a 220.000 euros, de los cuales el ayuntamiento, como ya la intención es que no tenga que poner ni un euro. Y la obra que esperemos comience en unos meses, esperemos que mañana sabemos ya quién va a realizar el proyecto, es la obra de la Fuente Borica. Aquí tienen ustedes hoy, el último día para votar, los que no hayan votado, tienen los tres arquitectos a los cuales les quiero agradecer el interés que han tomado, el trabajo que han hecho y los tres proyectos, que son magníficos. Es una pena que no puedan realizarse los tres, pero al final ustedes y los demás vecinos decidirán qué proyecto se va a llevar a cabo. Y mañana ya lo sabremos. Sin más, porque ahora el alcalde explicará más detenidamente cada uno de los proyectos, quiero dar la gracia principalmente a todos los vecinos de Aturre por el aguante que están teniendo en muchas situaciones, dado la situación económica, dado los problemas puntuales que estamos teniendo y siempre están a la altura. Cada vez que llegan al ayuntamiento se les atiende como de buenas maneras, como no podía ser de otra forma, pero yo quiero agradecer la forma y el estar que están teniendo todos los vecinos del municipio. Agradecer a mis compañeros, que siempre están trabajando, a veces uno tiene unas cosas que deja un poco al lado su trabajo por diversas circunstancias y siempre están algún compañero, cuando no varios, para apoyar y sacar adelante la concejalía y los trabajos pertinentes. Quiero agradecer también a todos los trabajadores del ayuntamiento, a todos sin excepción, el trabajo que están teniendo. Nunca ponen una mala cara, tanto a nosotros cuando le pedimos que hagan más horas de los normales, cuando hagan trabajos que a lo mejor no son específicos específicos de sus funciones y siempre están ahí. Siempre. Quiero agradecer desde aquí a todos los trabajadores del ayuntamiento y en especial a la brigada de obra, porque siempre les toca la peor parte. Estás trabajando cuando los demás estamos de fiesta, cuando todos nos hemos ido y ellos se quedan a recoger. Siempre están ahí. Y quiero desde aquí mi mayor agradecimiento hacia ellos. Nada más. Agradecer a todos ustedes que hayan venido y le paso la palabra a mi compañera Isabel Flores.